¿Quién va a aspirar de nuevo a senador y a diputado en el partido? ¿Y los jóvenes qué van a hacer? O sea, los jóvenes tienen derecho y los dirigentes emergentes especialmente. O sea, yo aspiro a ser senador. Desde la primera reunión que sostuvimos con él, le dijimos a él, el problema de nuestra candidatura no va a ser un aliciente, para que este proyecto siga adelante. O sea, que nosotros no estamos ni siquiera pensando en nosotros. Pero es que el Comité Político tiene convocada la reunión, es para el tema de las reservas, no es para otro tema, ahora mismo. Bueno, pero ya para eso hay una comisión que se le dio la potestad, el Comité Político y el Comité Central, para tratar las alianzas y también las reservas que el partido se va a reservar, según la ley 33-18.